La enfermedad renal crónica está impactando cada vez más a los pobladores de Pérez Celedón, por lo cual se han sumado esfuerzos entre la CACA Costarricense, Seguro Social, la Municipalidad del Cantón y la Fundación de Nefrología para promover el autocuidado de la salud renal. La cita será este viernes 15 de marzo en el Parque de Pérez Celedón desde las 8 de la mañana hasta las 12 de mediodía, en la cual los pobladores aprenderán que los riñones son tan importantes como su corazón y que mantenerlos sanos es responsabilidad de las personas. Será una mañana de mucho movimiento con zumba y ejercicios prácticos que podrán incorporar en su rutina cotidiana, así como de aprender de la mano de los especialistas. La Caja anunció el inicio de una ofensiva informativa y de comunicación para concientizar a las personas en la importancia de proteger este vital órgano y así disminuir en los próximos años el crecimiento acelerado de la enfermedad renal crónica.